No dan respiro, señores, no dan respiro. La España charanguera y de gomina, de rubias teñidas y escupitajo, inculta y reaccionaria que desprecia cuanta ignora que es casi todo. La España nueva rica y hortera, culturalmente miserable, inconsciente, cavernícola y fascista, amiga del pedo, el grito y el garagajo que no cesen sus exabruptos contra Cataluña y su estatuto, como antes lo hicieron contra el archivo de Salamanca, ¿recuerdan? Documentos robados que conste y que tienen que devolver a sus dueños, como corresponde. Y esa España negra seguirá practicando el infundio y la agresión con tal de vilipender a esta nación, que lo es, por mucho que ellos no quieran. Si no consta en la Constitución lo de nación, hay que cambiar la Constitución porque está mal redactada. Ahí están los mamporreros perfumados, aliados a los novios de la muerte, esa iglesia ultramentana y patética, cargada de odio por todo lo que es vida, esparciendo mentiras, enfrentamientos, amenazas y blasfemias, porque esa es la base de su telaraña mental. Irán al infierno, por mucho que reten. Ahí están jaleadas por la verruga bigotuda, ese Martin Heidegger de Quintanilla Donésimo Redondo, conocido demócrata, creador de la central de pensamiento de las FAES y de las HONS, la verruga que el pueblo español echó de su cargo por falsario, lameculo, sumillante y variante del poderoso americano, que nos llevó al desastre de Atocha, casi doscientos muertos y miles de heridos, ¿recuerdan? Por su rastrerismo y prepotencia patética. Ahí está esparciendo su catalán enano habla castellano, mintiendo nuevamente sin ningún tipo de escrúpulo porque nos ha tomado a todos por idiotas, porque la idiotez es la base y esencia de su pensamiento. En fin, que todos juntos vayan a cagar a la playa, que la mierda se las comerán las gaviotas a las que han cogido como símbolo. Pobres bestias. ¡Meterrubiales!